En conmemoración de la Semana de la Energía, los grupos IEEE, Green Generation, Volta, ANEYAP y SEG de distintas caras de ingeniería nos hemos unido para conmemorar la importancia de la energía en nuestra vida diaria y a su vez promover e incentivar el uso de las energías renovables en el mundo. Es por ello que aquí en esta jornada de hoy nos ha acompañado el profesor Dolcey Torres de la Universidad del Norte. El ingeniero Dolcey, bueno, es primordialmente para dar una pequeña introducción acerca de su formación. Es al igual que nosotros egresado, o como seremos nosotros, egresado de la universidad del programa de ingeniería eléctrica y electrónica. Confirme si estoy en algo mal, ingeniero, parece, tengo entendido, hizo doble programa. Sí, así es, doble titulación. Correcto. Después de eso, para 2008-2009 se hizo una pequeña especialización acerca de ingeniería de proyectos, administración de ingeniería de proyectos en la misma universidad y después, para finalizar su formación, realizó una maestría en ingeniería de redes y telecomunicaciones en la Universidad Superior de Santa Ana. Correcto. Me imagino que eso es Italia, ¿sí? Sí, en Italia. ¿Habla fluido, ingeniero? ¿Cómo? Perdón, ¿no escuché bien? ¿Habla fluido el italiano, ingeniero? Sí, yo parlo el italiano muy bien. La mía palabra maestral y erogada en lengua inglesa. Oh, vaya. Superciente, profe. Bueno, entonces, aquí esta dinámica que vamos a realizar en el día de hoy es algo conocido como café con el experto, algo que hacíamos cuando estábamos en la presencialidad. La idea era invitarnos y tomarnos un cafecito, un cafecito aquí con nuestro ponente invitado. No podemos hacerlo con la virtualidad, pero espero que ustedes, ahí asistentes, se busquen su cafecito y puedan ahí tenerlo a la mano para ir discutiendo acerca de estos temas. ¿Listo? Entonces, ingeniero Olsey, quiero empezar esta jornada con una preguntilla acerca de esto. Usted está aquí para hablarnos acerca de ingenierías renovables, pero así como estaba diciendo hace un segundo, y muchos se habrán dado cuenta, su formación fue más encaminada hacia el área de la electrónica, al área de telecomunicaciones. ¿Qué ocurrió para que se diera este cambio en la vida, este cambio de formación, por decirlo así? Ok, sí. Mis primeras experiencias, de hecho, sí fueron más que todo hacia las telecomunicaciones. De hecho, la maestría, como tú lo has dicho, se llama en generalidad de redes de telecomunicaciones, pero en realidad es una maestría en tecnología de fotones. Los fotones son los que llevan la información en las redes de fibra óptica a través de la luz, pero también los fotones son dados por el Sol y son los que se transforman en un panel solar de energía lumínica del Sol a energía eléctrica, en electrones. Entonces, en lo que vi en la maestría fue cómo transformar y cómo utilizar estos fotones. Y parte de los módulos que vi, utilizaban también los padres solares, no eran solamente de los estudios de telecomunicaciones. Entonces, cuando regresé al país, inicialmente, pues también todavía estaba en el área de telecomunicaciones y era asesor para Nokia en las cuentas de Clarotivo y Movistar, pero simultáneamente tenía un colega que hizo su maestría en España también en gestión de energías renovables. Y empezamos a hablar y charlar sobre cómo hacer para poder mitigar los esfuerzos en energía. De hecho, mi tesis de maestría fue enfocada en eso, a hacer que los dispositivos ópticos fuesen más eficientes y, por tanto, consumieran menos energía en las centrales. Si uno se pone a ver en una central de datos, la cantidad de energía que se consume es muy alta, sobre todo por los procesamientos. Entonces, en mi tesis de maestría fue para hacer todo en el dominio óptico, lo que era el switcheo y el manejo de la información. Entonces, al regresar al país y a estar hablando con mi colega que se llama Carlos Cachazo, a partir de este semestre también es profesor catedrático de la universidad, empezamos a ver y a hacer consultorías en el área tanto de telecomunicaciones como de eficiencia energética. Y estas consultorías fueron las que me fueron llevando poco a poco a ir investigando y a adaptar todo el conocimiento que ya tenía en fotones para poder hacer unas buenas instalaciones y unos buenos diseños en energía solar. Eso fue una cosa que me fue llevando la misma vida, me fue metiendo en este campo, siendo no fue lo único en que soy experto, sino en que prácticamente todo lo que uno estudia en algún momento lo va a usar. Y este fue lo que yo decidí, usar todo mi conocimiento, tanto en electrónica como en energía eléctrica, con gestión de proyectos para hacer mi propia empresa y poder ofrecer un servicio integral. Es una perspectiva bastante interesante, dado que primordialmente nos ha contado que su maestría desde la electrónica le sirvió para trabajar con proyectos de ingeniería eléctrica, para desenvolverse al trabajar en esta materia de fotones, de combustibilidad, de fibra óptica, le sirvió para más adelante venir acá a instalarse, a trabajar con su propia empresa. Pero ahora sí hablando, coméntenos acerca de cómo surgió esta empresa, ¿qué se dedican ustedes? Sí, C-AR Group, que es el nombre de la empresa, es Soluciones de Ingenieros Expertos en Resultados. Y en eso es a lo que nos dedicamos, a ofrecer resultados integrales que necesiten las demás empresas o los clientes específicos en cada uno de sus proyectos. Por ejemplo, nosotros participamos en el proyecto de Free Wi-Fi, Internet gratis para la gente, con el Ministerio de las TIC. Este era un proyecto que era bastante multidisciplinario, porque era enfocado a telecomunicaciones para brindar Internet gratis, pero a la vez necesitaba de eficiencia energética para poder implementarlo. Porque los mismos parques o donde se iba a poner este Internet gratis necesitaban poder tener su propia energía. Y en muchas de las soluciones que se hicieron fue con paneles solares para alimentarlos y fueran autoeficientes y costarle menos al gobierno su OPEX. Entonces, a eso es a lo que nos encaminamos nosotros, en hacer que los OPEX, o sea, lo que cuesta la operación de cada uno de nuestros clientes, se disminuye a través de inversiones inteligentes. Ok, ok, ingeniero. Y también tengo una pregunta, si mal no me falla la memoria. Sé que usted también estuvo involucrado en un proyecto que trabajamos aquí, en IEEE, que salió para generar un laboratorio de paneles fotovoltaicos para la escuela Humboldt, sí. Sí, 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 así es. El ingeniero Mauricio Pardo se comunicó conmigo, en el momento no era todavía catedrático de la universidad, pero sí habíamos ido. Él me conoce bastante, de hecho yo fui alumno de él en la universidad. Y entonces me planteó la necesidad que tenía y cómo él quería implementar este proyecto, que era una donación más que todo. Y lo importante de este proyecto era no hacer un montaje, porque un montaje te lo puede hacer cualquier empresa, sino que verdaderamente fuera guiando a los estudiantes y que le fuera dando como ese cariño por este tipo de soluciones. Entonces fue un proyecto bastante interesante porque tanto los alumnos de la universidad como de la misma escuela Humboldt se involucraron y estuvieron en cada una de las partes. Y cuando se estudió, se estuvo haciendo la instalación. Bueno, sí se hizo con técnicos de la empresa de nosotros, pero ellos estuvieron ahí y estuvieron presentes y supieron cómo se hacían cada una de las conexiones y para qué eran. Y hoy en día los estudiantes de la Humboldt lo utilizan como laboratorio y tienen la capacidad de ver cómo es cada una de estas interconexiones y cómo funciona, qué le produce, qué esperar de cada uno de los dispositivos del sistema. Y creo que la cosa está dando resultados porque según entiendo el... Y que quedó de que se ganó una beca porque sacó 500 preguntas de 500 y el estudiar eléctrica en la norte. Entonces es una buena semilla sembrada. Eso es algo bueno de trabajar en la parte de las energías renovables. El impacto positivo que uno puede generar al cambiar la vida de las personas, eso siempre se va a ver reflejado. Y aquí hablando acerca de energías renovables, ya aterrizando un poco más a lo que usted ha trabajado y lo que hacen en la empresa, ¿cómo estaría este panorama de trabajar con paneles solares aquí justo en el Caribe colombiano? ¿Cómo considera usted la situación? De hecho, es un campo y un mercado totalmente joven. De hecho, también aprovecharía para invitarlos, si creo que todavía es posible, se está desarrollando otro proyecto con IEEE y con la universidad en el que se va a hacer un desalinizador de agua potable. Los recursos fueron donados por IEEE y con la ayuda de la empresa de nosotros se hizo la ingeniería y ya tenemos todos los dispositivos acá. ¿Para qué? Para que este desalinizador de agua potable también sea eficiente energéticamente y sea autosuficiente y funcione con paneles solares para mover las bombas. Entonces, ese es un proyecto que vamos a estar armando prontamente. Esperemos que la pandemia nos deje. De no haber sido por pandemia, ya hubiese estado armado hace un año, de hecho. Pero la idea es eso y poder también contar con los mismos estudiantes de IEEE para hacer este tipo de solución. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que la energía como tal es lo que mueve el mundo. Hoy en día, no es posible imaginar algo sin energía eléctrica. Incluso para los que ellos que creen que no la usen nada más por el hecho de cargar su celular ya están usando energía eléctrica. Entonces, poderla generar a un costo eficiente y poderla utilizar bien, eso es lo que se necesita. Porque el costo de generación de energía cada vez, la tradicional, es muy alto. No solamente monetariamente, sino para el medio ambiente. Entonces, hay que mitigar estos efectos y eso se puede hacer por medio de las energías renovables. Sí, tienen algunos, algunas cosas por mejorar. Sobre todo, de que no sabemos o no podemos controlar las características del ambiente en el momento de generación. Es decir, no podemos saber cuánto va a brillar el sol, qué tan fuerte va a superar el viento y las otras formas de hacer generación con fuentes no convencionales de energía. pero al momento de estudiar las estadísticas sí podemos predecir cuánto podremos generar. Entonces, al no ser determinístico, no podemos decir te voy a generar exactamente a tal hora, tantos kilovatios hora. Hay que pensar en siempre estar con el sistema actual. Desligarse de la red convencional no es posible, a mi modo de ver las cosas. pero sí una matriz energética que nos permita tener generaciones más económicas y al unísono en un gran nodo que puede ser un país. Creo que es la perspectiva a la cual vamos todos y no solamente Colombia, sino el mundo entero va encaminado hacia eso. Lo que dice es relativamente cierto. Hace unos días yo aquí personalmente estaba leyendo algo muy curioso. un caso de estudio en Alemania. Después de la tragedia ocurrida en Fukushima, el Partido Verde Alemán, un partido político bastante importante allá, empezó a presionar al gobierno para que cerraran la mayoría de las centrales nucleares que hay en el país. Lo que pasó fue que empezaron a cerrar más rápido lo que pudieron generar la... suplir la generación de energía. Y el resultado de esto fue que Alemania tuvo que volver a empezar a utilizar termoeléctricas para generar su energía o que no tenían un mercado totalmente amplio para suplir el cierre de ese tipo de sistemas. Y bueno, lo que pasó es que terminaron contaminando más de lo que pensaban. Y es por eso que siempre es importante tener como la variedad y una matriz amplia de distintos aportadores. Pero profesor, si un estudiante quisiera como iniciar desde ahora a trabajar en proyectos de generación, ¿qué le recomendaría a usted? O sea, ¿qué es lo que necesita saber, aunque en la universidad por ahí sean conocimientos que estén por ahí regados, pero no se lo hayan dicho exactamente? Ok, esto, hay que partir de algo. En estos tipos de proyectos son soluciones específicas para necesidades específicas. Decir que tengo una receta de cocina o una fórmula mágica para poder desarrollar un tipo de proyectos de estos es un error. Incluso, o sea, lo que puede estar funcionando en una casa en la que está al lado puede que no. y esto se da mucho también por los hábitos de consumo del que va a ser el cliente final o el que va a usar esta energía. Entonces, si un estudiante quiere involucrarse en este tipo de proyectos, lo primero que tiene que tener en cuenta es eso, que de pronto pensar en hacer aplicaciones y demás que simplifiquen el trabajo, un software y demás, nos va a dar luces, pero no nos va a dar una solución definitiva. Pensar que la solución definitiva va a salir de un algoritmo no es así. Incluso yo creería que para cualquier tipo de instalación eléctrica, cuando ya empezamos a desarrollarla, al final termina siendo así, un diseño específico para cada cliente específico. Eso es lo primero. Lo segundo es buscar alguien que ya tenga experiencia y esa experiencia se la puedes, a ver, ¿cómo te explico? la experiencia en diseño no te la da el hecho de haber hecho muchos diseños, sino en muchos diseños iguales o muy parecidos, sino en tratar de enfocarte en las diferentes cosas que se te pueden presentar. Me explico. Lo dice, las soluciones no es igual para una casa que para una empresa, que para un taller, que para, por ejemplo, una peluquería. Y así, como tienes diferentes clases de clientes, esa experiencia de diseño es la que te va a permitir convertirte en una eminencia en esto. De hecho, yo no me la sé todas tampoco y hay muchas veces que me ha tocado sorprenderme al momento de estar atacando alguna necesidad en específico. Entonces, a eso es a lo que iría. Primero, no creer que porque ya soy ingeniero grado de la norte pueda hacer de todo, sino que hay que ir aprendiendo paso a paso. Y sí, sí creo yo que es bueno que tengan expectativas de crear sus propias empresas, ser emprendedores, pero a mi modo de ver, que, bueno, yo lo hice así, no tiene que ser exactamente igual. Yo primero trabajé en empresa, después me especialicé y después fue que abrí mi propia empresa. ¿Eso qué te permite? Primero saber cómo es el mundo laboral, cómo funciona, qué debes tener en cuenta y sobre todo cómo es la parte legal, que eso en la universidad no se ve en ningún lado. La parte legal es primordial porque puedes cometer errores que te van a llevar a la pérdida porque cuando uno crea empresa es con la intención de ganar dinero, no es otra. Entonces, las mismas condiciones legales en las que estás jugando, el resto de jugadores salas salen y si tú no, puedes perder. Entonces, todo eso te lo da verdaderamente haber trabajado en otra empresa. Ya cuando tú conoces las reglas del juego y ya sabes, tienes el background de ingeniería porque eso fue lo que ya aprendiste en la universidad, aprendiste a aprender, ya tienes más herramientas para poder hacer tu propia empresa. ¿Qué te faltaría al final? La especialización. ¿Para qué? Para que en el mundo competitivo, sobre todo, cuando vas a trabajar y a licitar para cosas públicas, ahí sí, no basta solamente con la experiencia, sino también necesitas demostrar el conocimiento y eso te lo dan las maestrías y las especializaciones. Entonces, es como una forma de hacer carrera, no tiene que ser exactamente en ese mismo orden, pero sí es como ir visualizándote a lo que quieres. Cuando tú terminas la carrera, de pronto has visto tantas materias y no sabes exactamente en qué te vas a dedicar. Te pudieran haber gustado varias materias, pero uno tiene que ser el mejor en algo. O sea, saber de todo, tener un océano de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad va a estar siempre en el botón. Si hay un lugar donde tú verdaderamente puedas ser el mejor, aunque tengas conocimiento de muchas otras cosas, eso es lo que te va a permitir que tu empresa sea responsiva por algo y que te busquen para hacer ese algo. Eso es como mi visión o el consejo que daría a los estudiantes que ya están por terminar. Tienen bastante que hacer los muchachos. Sí, así es. Y de hecho, otro de mis consejos que yo doy es buscarla, aunque la Universidad del Norte es muy buena, buscar tener la experiencia internacional abre mucho los ojos. Por lo menos mi maestría fue una beca 100%, y de este tipo de becas hay muchas, sobre todo en nuestro campo. En los campos de administración y demás, sí son muy pocas las becas que existen, pero en ingeniería, ya sea eléctrica o de otras cosas, sí hay bastantes becas. Y la verdad, hay en universidades buenas. Entonces, es una buena opción. Y de hecho, hay becas que incluso hasta te facilitan recursos económicos para que tú puedas vivir en el exterior. Y eso te va a dar mucha visión de cosas que puedes implementar y venir a desarrollar acá en Colombo. Listo, listo, profesor. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quería recordarle a los asistentes que esto es un conversatorio. También pueden aquí simplemente alzar la mano o dirigir sus preguntas sin ningún problema. Ok, perfecto. ¿Dijeron algo? ¿No escuché? Bueno, no, solo estaba aquí revisando mis apuntes. Ok. Ya por último, profesor, que quería preguntarle, o sea, yo me puse aquí a simplemente destalquearlo en LinkedIn para saber acerca de lo que usted había hecho. ¿Ya? Ok. Y una de las cosas que usted siempre repunta en su pregrado, por ejemplo, es la labor que usted desarrolló en grupos estudiantiles. Entonces, le pregunto, ¿qué tan importante considera que ha sido eso para su formación? A ver, los grupos estudiantiles o lo que tú estás haciendo en la universidad, eso es un plus con respecto a los demás. ¿Por qué es un plus? Es como empezar a tener experiencia laboral sin necesidad de que sea una empresa. entonces al momento de tú tener ese tipo de destrezas es lo que incluso en una entrevista de trabajo te va a impulsar. Las entrevistas de trabajo al inicio son bastante aterradoras. Las primeras que uno hace uno ve el que te está entrevistando como si estuviera viendo un gigante y tú un pequeñito y ese tipo de nerviosismo se ve mucho. Cuando tú has participado en grupos estudiantiles y has estado de tú a tú con los directivos de la universidad por ejemplo, son como si fueran tus jefes o las personas que tú te vas a enfrentar como si fueran jefes, eso es una experiencia que te queda como intrínseca y que te ayuda a desenvolverte mejor en esas primeras oportunidades laborales. Entonces participar en ellos y lograr objetivos en los grupos estudiantiles es prácticamente tu primera experiencia laboral y ya sabes qué hacer para lograr objetivos. Objetivos que te has puesto tú mismo. Quedarse mal uno mismo es lo más fácil que hay porque si tú te exiges y dices no me quedé mal a mí más nadie te va a decir nada. Pero si tú mismo no estás contento con algo que hiciste porque verdaderamente estás exigiendo como si fuera peor que un jefe eso es lo que te va a impulsar y ser parte de grupos estudiantiles en los que tú estás enfocado en sacar objetivos de ese grupo y liderarlos y hacerlo y hacerlo notar que el grupo crezca en la universidad son los primeros objetivos laborales que uno hace sin saber que está haciendo un objetivo laboral y te ayuda a estructurar cómo va a ser tu forma de trabajo. bastante cierto oiganlo muchachos la voz de la experiencia bueno ahora le vuelvo a hacer el llamado chicos asistentes si realmente tienen alguna pregunta a nuestro querido invitado el profesor Dulcey usted también da una lectiva profesor si mal no estoy pues mis alumnos de este semestre me han dicho que vinieron recomendados de otros compañeros el semestre pasado me gané el premio mejor profesor catedrático fue una sorpresa para mí la verdad no sabía que el premio existía empezando por ahí entonces pero creo que a los estudiantes les gusta mucho mi clase por el hecho de que yo no le enfoco en una en una clase totalmente magistral sobre todo en esta parte que es virtual es muy descomplicado entonces trato de mostrarle qué he hecho cómo lo he hecho cuáles son las soluciones que yo he implementado y sí es más enfocado que todo en energía solar no en el otro tipo de generaciones sino que se da muy someramente lo que es la eólica la biomasa y las demás y enfocamos nada más que todo el semestre en energía solar pero muestro mucho de las cosas que ya se están implementando y que es un caso de éxito creo que eso le abre mucho los ojos a los estudiantes y los ayuda a saber cómo implementar este tipo de proyectos ok tenemos varias preguntas David adelante si David adelante David que ahora la puedes preguntar ok entonces aquí tenemos otra pregunta de parte de Jesús Jesús luego adelante por eso le tiene una pregunta ¿ha pensado como hacer proyectos con estudiantes de la universidad para que se encuentren un poco más emocionados para trabajar en estos temas de energías renovables? cuando dices hacer proyectos ¿te refieres a llevarlos a donde los clientes de la empresa y trabajar con ustedes? algo parecido mostrarle que tengan funciones con energías renovables que bueno ahora en la forma virtual obviamente es muy complejo hacer eso ese tipo de cosas ya pero si usted se ha tenido proyectos como para que los estudiantes desarrollen creen y tengan mucho más conocimiento sobre energías renovables la verdad no lo había pensado no sé si sea posible o no involucrar a los a los estudiantes en ya en proyectos de la empresa no no se no sabría que tan legal sea a realizar eso pero lo pensaré una de las limitantes que se tiene es el cumplimiento con con el sistema de seguridad y salud en el trabajo que son bastantes exigentes en los clientes es decir si yo te voy a llevar como parte del staff de la empresa a uno de los proyectos debo garantizarte por lo mínimo que tengas todos los elementos de protección personal y que tú tengas conocimiento de cómo desenvolverte adentro y incluso algunas me exigirán que lleves un aire y le paga cosas que son como les decía la parte legal a veces es un poco complicada cumplirlo y puede ser que no pase nada que sea como exageraciones pero el problema de eso es que cuando pasa es cuando te dicen ajá si tú sabías porque no lo previste pero lo pensaré de alguna manera para ver si es posible eso por lo pronto estoy pensando en abrir un vacante de estudiantes en práctica en la empresa todavía todavía no se nos ha dado esa oportunidad por la parte por la forma en que manejamos los proyectos pero si ya en la empresa he tenido estudiantes recién egresados ya ingenieros trabajando conmigo que puede ser una oportunidad también gracias gracias profes ok ok yo lo que podría decirles es adelantar el trabajo con y triple que hoy mencionas hace un momento de hecho si yo no estoy mal profesor creo que esta es la segunda vez que nos vemos hubo una ocasión en la cual nos estábamos reuniendo con el profesor Paul Berger en una de las salas de la universidad yo estaba ahí acompañando a la presidenta de ese entonces y me acuerdo que fue una forma de involucrarnos bastante drástica porque estaban ustedes discutiendo cosas de ingeniería y nosotros aquí estábamos como todos jovencitos todavía sin graduarnos escuchándolos como fue una situación bastante dramática en ese momento y la verdad fue bastante apreciada y que pueden aprovechar si se dedican a trabajar con nosotros aquí en triple al proyecto que él mencionaba pero así por lo pronto yo creo que y veo que no tienen más preguntas aquí diría que ya podemos terminar este pequeño sesión de café con el experto de 30 minuticos aquí tranquilito profesor hablando con usted a nuestro tinto y por último algo quería decirle es que no muchas gracias por dedicarnos a este espacio hablar sobre su experiencia en energías renovables y también para mostrarle a estudiantes aquí presentes acerca de lo importante que es dedicarse a estos sectores le agradezco a la parte de nuestro grupo organizadores Green Generation Volta CEG a Neyab y bueno nosotros en IEEE espero que volvamos a poder trabajar en alguna cosa claro que sí quizás gestionamos para hacer lo que decía Jesus nos contacta y podemos sacarlo adelante con el grupo ok vale entonces sin más profe muchas gracias por su colaboración y muchas gracias a todos los asistentes espero que hayan disfrutado y no tengan ninguna pregunta listo que tengamos el resto de tarde por lo pronto supondré la grabación bueno gracias que estén todos muy bien feliz semana